¡Hey! 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 ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso sorprendió de nada o ilusionada? Se lo va a mí, no me exhortas a ver que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pinta un bajarito, se le halle Y yo te lo dije que te amaba con el que dice